Cuando la policía realizaba un patrullaje en el cantón Lajitas del municipio de Chilanga, miembros de pandillas atacaron a balazos a la escuadra de seguridad pública. A eso de las 14.30 horas, mientras un equipo de la STO realizaba patrullaje preventivo en el caserillo de las crucitas del cantón Lajitas, arriba del municipio de Chilanga, se da lo que es una agresión ilegítima con miembros de la estructura de la pandilla MS, que se moviliza en dicho sector. Durante la refriga resultó herido un supuesto pandillero de nombre Elvin Antonio Díaz Sarabia, de 20 años de edad, quien fue referido a un centro hospitalario, asegura la policía. Y en ese momento, al darse la agresión ilegítima, intercambio de disparos, sale el sujeto Elvin Antonio Díaz Sarabia, de 20 años de edad, miembro activo de la pandilla MS-13, es lesionado de la pierna izquierda. Así mismo, se dan a la fuga cuatro sujetos más, aproximadamente, quienes portaban arma de fuego, dentro de ellos un fusil M-16. Los pandilleros atacaron a la policía con varios tipos de arma de fuego. El herido tenía orden de captura por otros delitos, indicó la fuente. Este sujeto, pues, que es detenido, quien tenía una orden administrativa por el delito de homicidio agravado, pero que ya en estos momentos se está judicializando, y así mismo es detenido en flagrancia por el delito de portación ilegal o tenencia irresponsable de arma de fuego, posesión y tenencia de droga, y por el delito también homicidio en grado de tentativa del equipo de la STO. Aquí se le incauta un arma a 44 milímetros especial, lo que es un tipo revólver, aniquilada. Y también se le incautan nueve porciones de marihuana pequeña al sujeto, y cuatro teléfonos que dos se le incautan a él y dos quedan en la escena, donde se dio la agresión ilegítima. Chilanga sigue siendo uno de los municipios con mayor presencia pandilleril. Allí se han cometido masacres, feminicidios, homicidios, entre otros delitos. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.